¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Jubez Vlog. El día de hoy nos hemos dado a la tarea de venir al Chical, ya que está haciendo mucho calor y queríamos ver qué tal están los ríos de por aquí de la zona de Colima. Y pues venimos a un lugar que se llama Las Granjas del Chical, que está acá por Coquimatlán, a media hora más o menos de la ciudad de Colima. Es un nacimiento natural, pero pues se modificó para que estuviera más hondo, vaya. El agua no está tan fría, está buena, está rica, no está calientita tampoco, pero yo pienso que está en la temperatura ideal para pasar esos días de calor. Y ahí está mi esposa juntando conchitas. Hay muchas piedras también. Y bueno, como pueden ver, el agua está transparente. Es un lugar natural, así que van a encontrar hojas, troncos y todo. Les digo, el agua está bien rica, no está ni muy caliente ni muy fría. Ahí tenemos una especie de estanque. Aquí hay mesas y también asadores para que se vengan a hacer la carne asada. El agua nace de allá arriba, no estoy seguro desde dónde o si venga de un río. Voy a seguir la corriente, me dijeron que nacía por aquí, pero no estoy seguro. Voy a seguir la corriente a ver si me topo con el nacimiento o a ver hasta dónde llego. Está muy tranquilo aquí, la verdad, como para pasar una tarde familiar. Está chido. Nada más que eso sí, si van a venir entre semana, tráiganse comida, bebidas y chanclas, porque hay muchas piedras. Yo estoy descalzo y la neta la estoy pasando mal. Los domingos aquí se vienen a vender que pizzas y alguna que otra cosilla a los repartidores en moto. Y también ahorita les voy a mostrar una tarjeta que me dio una señora donde venden pescado aquí a domicilio. ¿Qué te lo traen de un vivero de aquí del poblado del Chical? Está cerquita. No sé cuánto cueste, pero ahí les voy a dejar el dato por si quieren. Y como les digo, sí está muy bonito para los niños también. Está rodeado de naturaleza. Algo que no nos dijeron y que no sabíamos, la entrada cuesta 50 pesos por auto, así que si van a venir tres o cuatro personas, vénganse en un auto para que nada más les cobren la entrada de un solo auto. Se ve muy tranquilo, se ve muy bonito. La neta, creo que 50 pesos por auto, por todo lo que te ofrece este lugar, está bien. Espero que sean bien invertidos y no nomás se los estén clavando las personas, pero bueno. En fin, ya que les muestro un poquito más de lugar. Vean, así se ve el agüita de aquí, del manantial. En esta alberquita que hicieron aquí, hay peces, nomás que no se alcanzan a ver. Está lleno de hojitas, pero pues todo es basura natural. Casi no se ve basura plástica o hayan desechado los humanos, vaya. Pececito, pececito. No se ve. Y bueno amigos, ya nos vamos. Como pudieron ver, no hay mucho. Está pequeño el lugar, pero está bonito. El agua está, en estas fechas, está muy clarita y está muy bajito. Como para los niños está bien. Como para uno, pues no pueden ni nadar. Pero para mojarse los pies y la cabeza, un ratito, está chido. Vamos a ir a comernos unos pescados, a ver si encontramos ahorita. Y se los mostramos. Y bueno amigos, seguimos con el lugar. Está la tarjeta, por si alguien quiere visitar el lugar, pues está chido. Está cómodo. Es una casita verde. Aquí a contra esquina del jardín del Chical. ¿Cómo se ve, a ver, dime? Yo digo que un 10. Tiene complementos, está muy bien dorada la tilapia, se ve un pescado fresco con su respectiva agua de pepino. Vamos a darle una mordida, a ver qué tal sabe. Pidan tortillas, se ven buenas. ¿Mejor videos?